Ay, ala, ubrase torebale, eka mandere taiales oye makele, y bando serema, dice el Espíritu de Dios, hay anatema en medio de mi pueblo, hay anatema en medio de mi pueblo, hay maldición en medio de mi pueblo, hay cosas escondidas, que no permiten que yo le entregue la victoria a mi pueblo, dice el Espíritu, hermano, se cayó el otro video, el infierno está molesto, el infierno no quiere que esto se hable, el infierno no quiere que esto se predique, pero lo vamos a predicar, tenemos que sacar los anatema que están escondidos, tenemos que sacar los anatema que están ocultos, tenemos que echarlos fuera, si tú quieres ser victorioso, si tú quieres ser próspero en Dios, si tú quieres que Jehová te bendiga, si tú quieres que Jehová te prospere, si tú quieres un ministerio, tienes que sacar el anatema, y el Espíritu de Dios me habló y me identificó, me identificó varios anatemas, que están escondidos en muchos creyentes, Anissa, ellos saben que tienen esos anatemas ocultos, pero no han querido sacarlos, y hoy el Espíritu de Dios te habla y te dice, tienes que sacar esos anatemas ahora, antes que sea demasiado tarde, el Espíritu de Dios me mostraba que iba a libertar a personas de ese anatema de lujuria, el Espíritu de Dios me mostraba que iba a libertar a personas de ese anatema de lujuria, el Espíritu de Dios me ha escondido en medio del pueblo, amados, comparte el video, se cayó, Sataná no quiere que esto se hable, se tumbó el video así de repente, él no quiere que se saque esto a la luz, pero el Espíritu de Dios me habló, y el Espíritu Santo me dijo, es tiempo, es tiempo de sacar lo que está escondido para afuera, es tiempo de sacar lo que está oculto para afuera, hay cosas que están impidiendo que Jehová te bendiga, hay cosas que están impidiendo que la provisión llegue, hay cosas que están impidiendo que Jehová haga lo que quiera hacer en ti, hay cosas que están impidiendo que Jehová, te entregue una gran victoria, hay cosas que lo impiden, muchas veces nosotros oramos, y le decimos Jehová dame la victoria, Jehová súpleme, Jehová úsame, Jehová bendíceme, Jehová levántame en un ministerio de poder, y el Señor te dice, yo te quiero usar, yo te quiero bendecir, yo te quiero prosperar, yo quiero que tú veas mi gloria, el problema es que tú mismo me lo estás impidiendo, porque hay un anatema escondido, que lo tienes que sacar de tu corazón, hay un anatema escondido, que lo tienes que sacar, sácalo, dice Jehová, sácalo, sebrei, prensorei, ináyalo, oh, el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón, inía, y la intención de nuestro corazón, y brashere, ali hay hermanito con espíritu de lujuria, ekanianose, emayanoa, hay hermanitas con espíritu de deseo, emay, ali, que miran los hermanos con deseo, maya, hermano que miran las hermanas con lujuria, y en sus corazones las desean, ¿por qué? porque hay un anatema, inaya, y Dios te dice, yo estoy viendo tu corazón, y yo conozco las intenciones de tu corazón, y yo sé lo que hay en tu corazón, por eso necesito que te despoje, de ese anatema lujurioso, que te hace pecar, y te hace caer en la tentación de la carne, ese anatema de masturbación, ajá, salamale, que te hace pecar contra el espíritu, lifalei anisa, oh, tienes que sacarlo para afuera, yo siento la gloria de Jehová, hay personas que en esta noche van a ser libertados, por el poder del espíritu santo, de ese anatema carnal, que no los deja levantarse, que no los deja crecer en el espíritu, y yo sé que ya esto no se habla, y a lo mejor a muchos no les va a gustar este mensaje, pero mi compromiso es con el Dios del cielo, y Dios me dijo, escuché la voz del espíritu que me dijo, háblale a mi pueblo, y dile que es tiempo de sacar el anatema, es tiempo de sacarlo, y yo no puedo cambiarte la palabra, hay de mí si yo te hablo otra cosa, que no sea la que Jehová me está mandando a hablarte, Jehová me habló, y me dijo, hay que sacar el anatema, que está ahí en el corazón de muchos, cuántas personas no te han profetizado, y tú sigues en el mismo pecado, y manso, cuántas personas no han orado por ti, tú sigues en la misma condición espiritual, Aní Ana, Dios quiere hacerlo, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere romper tus cadenas, Dios quiere sacarte de esas prisiones, el problema es que tú no se lo permites, porque tú no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo, tú no quieres soltar ese anatema, tú quieres servirle a Dios y servirle al diablo, tú quieres alabar a Dios y quieres alabar a los demonios, tú quieres hablar lengua y quieres hablar malo, maso, pero la Biblia dice que una fuente no puede dar dos aguas, o la da dulce, o la da salada, para sacar el anatema, yo tengo que proponerme a sacarlo, Dios no es el que lo saca, el que lo saca eres tú, Dios no es el que lo saca, tú eres el que lo saca, y hay personas que se están conectando, y que están en sintonía, que el Señor le está hablando en esta hora, y le está diciendo el problema que tú tienes, es que no has sacado el anatema, te han profetizado, han orado por ti, ay, canso, y canso, pero no quieres enderezar tu vida, amado, tenemos que entender que nosotros no podemos, eca, anisa, engañar a Jehová, hay momentos que Jehová se cansa, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, no contenderá para siempre con el hombre, hay momentos que el Espíritu de Dios se cansa, y bransore malai, saque el anatema, sácalo, 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 y mayonatu shere, te estoy diciendo que Dios me habló, y hay personas que están ahí, que están deteniendo su ministerio, porque hay un anatema, la IA, LA, hay personas ahí, que no han visto la mano de Dios moviéndose a su favor, porque hay un anatema, sácalo, eca, y na, y bali ala, yema, y niu come, hay personas que están ahí, que no han visto la provisión llegando a su casa, porque hay un anatema oculto, meo, hay ministerios ahí, y que Dios no ensancha su ministerio, y que su ministerio no crece, y las puertas no se le abren, porque hay un anatema escondido, y el Señor te habla y te dice, yo quiero usarte, yo quiero cumplir mi propósito en tu vida, yo quiero entregarte un ministerio, pero tienes que despojarte del anatema que está escondido, tienes que despojarte del anatema que está oculto, sácalo, dice el santo de Israel, prenda, y ama, y ale, evando, evando yo, dice el espíritu, hablando yo, ama, y van, soquenda, mira amado, el espíritu de Dios, el espíritu de Dios, acá hay ama, te ha redarguido, el espíritu de Dios nos hace sentir lo que a Dios no le agrada, no tiene que venir ningún profeta, el mismo espíritu de Dios inquieta nuestro corazón, inquieta nuestro espíritu, y nos hace sentir lo que a Dios le desagrada, y hay personas que han sentido que el espíritu de Dios les ha redarguido, pero no han querido recibir la amonestación del espíritu de Dios, y el Señor te dice así no voy a poder cumplir en tu vida mi propósito, primero necesito que quites el anatema de en medio de ti, primero necesito, ay, que tomes la decisión de despojarte del anatema que tienes aferrado en el corazón, para que entonces yo te pueda bendecir en abundancia, porque es fácil decirle Señor bendíceme, Señor, restaura mi familia, Señor restaura mi matrimonio, pero el anatema está ahí, y ese anatema fue el que provocó que tu matrimonio se rompiera, ay, ni a lia, mire amado voy a ir más profundo, hay matrimonios que se han roto, no es por culpa de los demonios, es por culpa de un anatema que ustedes mismos metieron en la casa, lia va soquenda, lista, lista, lia, por eso nosotros tenemos que caminar con los ojos del espíritu abierto, porque Satanás sabe que cuando nosotros mismos nos apoderamos de un anatema, los demonios no tienen que operar, el mismo anatema que está ahí va a impedir que la mano de Dios se mueva, y yo vine a profetizarte que la mano de Dios se quiere comenzar a mover en tu vida, pero depende de ti, si sacas el anatema dice Jehová, entonces mi mano se moverá a tu favor, soy yo, y vía neo acai, y caí saicanda, si sacas el anatema, entonces yo moveré mi mano a tu favor, pre tu mejan siria, a ni tu mando, señor pero y estas batallas, hay un anatema, señor pero no puedo dormir en las noches, hay un anatema, señor pero siento que hay malicias en mi casa, siento presiones en mi casa, hay un anatema que lo tienes que sacar, señor pero yo y mi esposo, yo y mi esposa, siempre estamos en contienda, siempre estamos en pleito, nunca estamos de acuerdo en nada, hay un anatema que lo tienes que sacar, señor pero mi vida espiritual, hay un anatema, señor pero mi ministerio, hay un anatema, lo tienes que sacar y es ahora, dice el espíritu, hay un anatema, lo tienes que echar fuera, y es ahora, hay un anatema, te tienes que despojar de él, y es ahora, dice Jehová, oh mira lo que le dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Gálatas, Gálatas capítulo 1, verso 8, mas si aun nosotros, amando, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, del que os he anunciado, sea anatema, que quiere decir anatema, sea maldito, y estoy hablando, del anatema del corazón, estoy hablando del anatema, que no te deja crecer, y muchos, están predicando, a favor de los anatema, escuchen lo que estoy hablando, amado, porque el problema es, que nos hemos acostumbrado, a que nos profeticen, pero no queremos arreglar nuestra vida con Jehová, nos hemos acostumbrado, a que el profeta, o el predicador, nos dé una palabra linda, pero no queremos despojarnos, del anatema, yo no puedo predicar, tu otro evangelio, mas oré, ni va, yo vengo en contra, de todo anatema, y vengo a decirte, claro que Dios te quiere bendecir, claro que Dios te quiere prosperar, claro que Dios quiere hacer cosas grandes, en tu casa, y en tu vida, claro que Dios quiere entregarte, un ministerio poderosísimo, pero también te digo, que si no deja el anatema, y lo echa afuera, Dios no lo va a poder hacer, evanso, hay personas ahí, peleando cara a cara, con demonios, hay personas ahí, peleando cara a cara, con malicia, de las tinieblas, y va, Sarama, Nakutumá, y te has preguntado, pero que pasa, que estas malicias, siguen llegando a mi casa, y no se van, hay un anatema, pregúntale a Jehová, ¿cuál es el anatema, para que lo saques, Hebrahamanda, pregúntale a Jehová, ¿qué es el anatema? porque muchas veces, amado, hay cosas simples, cosas simples, que son anatemas, y que traen pleito, disensión a los hogares, el Espíritu de Dios, me habló y me dijo, el 60%, de los matrimonios, que se divorcian, no es por causa, de los demonios, escuche lo que estoy hablando, cuando el Espíritu me dijo, el 60%, de los matrimonios, que se divorcian, no es por causa, de los demonios, es por causa, de un anatema, que ellos mismos, lo metieron en la casa, Saraman de Geniama, es por causa, de un anatema, que tú mismo, lo metiste a tu casa, y hasta que tú, no lo saques, tu matrimonio, no se restaura, no se van a acabar, los pleitos, no se van a acabar, las discusiones, hasta que tú, no lo saques, para afuera, oiga lo que estoy hablando, hay iglesias, que por más, que se inventan, cosas, para que, la miembresía, maya, necua, crezca, la iglesia, queda igual, hay un anatema, inventan de todo, pantomima, drama, para entretener, película, y entonces, han convertido, la iglesia, en un club social, amaya, sote, si, habla, siervo mío, neama, han convertido, la iglesia, en un club social, un lugar, de entretenimiento, entonces, invitan, la comunidad, bueno, tenemos una estrategia, se reúnen, los líderes, con el pastor, vamos, a hacer algo nuevo, vamos, a llamar, la atención, de los jóvenes, y mando, invitan gente ahí, que cantan cosas raras, bailarinas, como las del mundo, hay que decirlo así, enseñando su cuerpo, para atraer los jóvenes, y el diablo ahí moviéndose, y el anatema metiéndolo, y el diablo aplaudiendo, ahí es, sigan metiendo el anatema, que más maldición llega, sigan metiendo el anatema, que menos presencias va a haber, sigan metiendo el anatema, que menos unción va a haber, por eso hay iglesias, que antes estaban bajo el fuego, y hoy en día, están muertas, no hay fuego, lo que quedan, son las cenizas, las cenizas, y brema, enía, yo no conozco otra estrategia, que no sea la unción, yo no conozco otra estrategia, para que las iglesias crezcan, que no sea el mover del espíritu de Dios, yo no conozco otra estrategia, para que un ministerio, sea prosperado, y sea bendecido, y Dios lo ponga en alto, que no sea la presencia, del espíritu santo, cuando tú tienes la presencia, cuando no haya anatema, en tu vida, el camino se te abre, cuando no haya anatema, en tu vida, las puertas se te abren, sola, cuando no haya anatema, el espíritu trae, añade a la iglesia, los que han de ser salvos, cuando no haya anatema, y además, el ministerio que tiene anatema, tiene que hacer fuerza, para que se le abran las puertas, se tiene que promocionar el mismo, para que las puertas se le abran, cuando en ti no hay anatema, tú no tienes que promocionarte, la unción te promueve, anaseína, el espíritu de Dios te promueve, yo siento la gloria de Jehová, pastor, cuando en tu iglesia, no hay anatema, tú no tienes que traer cosas raras, al altar, y a la iglesia, para que la gente llegue, no, lo que necesita, es sacar el anatema, y tenlo por seguro, que la gente va a llegar sola, van a llegar sola, gente que tú ni te imaginabas, van a llegar, y se van a congregar contigo, pero el principio, consiste, en sacar lo que no es de Dios, para afuera, entonces el problema es, que ya no quieren, escuchar estos mensajes, por eso el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Gálatas, ustedes van a escuchar la palabra, sin levadura, porque un poco de levadura, leuda toda la masa, la iglesia de Gálatas, me parece, que el diablo, quería meterle el anatema, en la iglesia, para matarla, para secarla, y Pablo, bajo la guianza del espíritu, le escriba a la iglesia de Gálatas, y le dice, si viene un ángel del cielo, un ángel del cielo, anunciándole otro evangelio, que no sea, el que yo les he predicado, sea anatema, sea maldito, no importa como se llame, no importa que título tenga, no importa que se llame apóstol, profeta, evangelista, pastor, si viene predicando cosas raras, escamasea maldito, oiga lo que estoy, ay, yo siento la gloria de Dios, Oránz Aramahanda, sabe amado, cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a un ministro, cuando Dios llama a una mujer, Mahanda, ahí está, cuando Dios llama a un individuo, si ese individuo, no tiene anatema oculto, Jehová lo va a llevar de gloria en gloria, y de poder en poder, pero si permite que llegue el anatema, va a intentar correr, y se va a caer, Abasha y Ali, va a intentar avanzar, y se va a trazar, cuando hay anatema, eso impide, Abasha y Amah, y Emane, Natando, yo seré, eso impide que el propósito de Dios se establezca, hay muchos hombres que Dios los quiere usar, hay muchas mujeres que Dios las quiere usar, pero ellos mismos no le invastican este, ellos mismos le impiden al Espíritu de Dios que los utilice, porque hay un anatema que no quieren sacarlo del corazón, y el Espíritu de Dios se contrista, y el Espíritu de Dios le dice, yo he querido usarte, poderosamente, tú has visto hombres de Dios usados, poderosamente, pero yo he querido usarte más que a ellos, y darte a conocer más que a ellos, pero tú mismo lo has impedido, ¿por qué hay un anatema oculto? Ay, Alía, yo sé, Ay, Alé, Ay, Ananda, es que si no hay oración, no podemos identificar el anatema, es que si no hay ayuno, no podemos identificarlo, ¿sabes por qué hay anatemas escondidos? ¿por qué hay un pueblo que no está viviendo en el Espíritu? ¿sabes por qué no podemos identificar el anatema que hay en nuestra casa, en nuestro corazón? Porque hemos dejado la búsqueda, hemos dejado de orar, hemos dejado el sometimiento, hemos dejado el ayuno, Eva, Sacama, Itaucay, nos hemos desconectado de la presencia de Jehová, Amado, hay un pueblo, tenemos que hablarlo así, hay un pueblo que está viviendo según la carne, y no según el Espíritu, hay predicadores que están bajo maldición, y lo voy a hablar así, porque ellos mismos están llevando el anatema a los altares, Amado, enseñando cosas que no provienen de Dios, yo los he escuchado, avanzó, Amado, han torcido la palabra, han cambiado el mensaje, Amado, y ahora están entreteniendo al pueblo, con filosofía y doctrinas de error, y nosotros tenemos que identificar esto, es tiempo ya, Anés, de despertar iglesia, de dejar la niñería espiritual, y entender que mientras hay ganatema, Jehová no podrá bendecir nuestra vida, Rezaruhama, Inita Otoja, por eso hermano, no somos próspero en el Espíritu, cuando tú vayas de rodillas, dile Jehová, revelame cuál es el anatema que hay en mi vida, que no deja que yo vea tu gloria, ¿sabes algo? Cuando Moisés le dijo a Jehová, muéstrame tu gloria, Jehová le dice, Moisés, te voy a decir algo, hombre no ha visto mi gloria, y ha vivido, pero si tú quieres ver mi gloria, sube al monte, en otras palabras, Jehová le estaba diciendo, tienes que, Masawa, subir al monte, Anista, Kima, Nande, Ika, Manda, Estiva, Okutema, Utoja, porque cuando tú subas al monte, Moisés, la carnalidad en ti morirá, y el Espíritu, vivirá, Sarama, y entonces estará en el Espíritu, no habrá nada tema, y podrás ver mi gloria, hay alguien que tiene que volver, ay, a encerrarse con Dios en oración, para que el hombre carnal muera, y renazca el hombre, el hombre espiritual, yo siento a Dios aquí, hay una unción especial moviéndose, Bratos de Kenda, el que tenga oídos, oiga, yo no voy a entretenerte, ni te voy a emocionar, yo vine como profeta de Dios a decirte, sube al monte, sube, Mau, hey, sube al Sinaí, tú quieres ver mi gloria, sube al Sinaí, ministro que me estás viendo, tú quieres ver el poder de Dios en tu ministerio, sube al Sinaí, ay, que el hombre carnal muera, que nazca el hombre espiritual, ay, alay, 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 mire, amado, Dios quiere usar a todo el mundo, la unción no es para gente en específica, los dones no son para gente en específica, Dios quiere usar a todo el mundo, el problema es que no queremos sacar el anatema, y cuando Dios comienza a usar un hermanito, nos da celo, y decimos, Jehová, ¿por qué tú lo usas a él? Y Dios te dice, hace tiempo que yo te quiero usar a ti, el problema es que él quitó el anatema, tú todavía lo tienes, tienes que subir, de jamanda, aquí más, salir de la llanura, hay gente que está aquí, que tiene que tomar una decisión, y es a prisa, porque tienen que romper con el viejo hombre, ese hombre carnal, que siempre cae en pecado, y es marioneta del diablo, hoy tienes que romper con él, dice Jehová, hay personas que me están viendo, que tienen un anatema de fornicación, y el Señor quiere que tú saques ese anatema, para él poder bendecirte, es más voy a ir más profundo, hay personas que están ahí en sintonía, que me están viendo, a través de este video, que tienen un anatema que se llama fornicación, y tienen llamado a ministerio, tienen llamados poderosos de parte de Dios, pero ese anatema no lo quieres sacar, el Señor te dice, sácalo, porque si lo saca, te voy a prosperar en el espíritu, y mauta o kotostani, sácalo, llamando, saque el adulterio, y maja, deja de estar hablando, con la serpiente, Dios le está hablando a alguien aquí amado, mas hará, te quiere hacer caer, la serpiente, no le, ay, no aguanto, no dejes que te seduzca, mira, ay, varón de Dios, cuidado, ama, no dejes que te seduzca, so, bajame, saí, el diablo quiere meter un anatema en tu vida, para que tu ministerio, ama, oh Dios, yo siento la unción, yo estoy viendo un varón de Dios, un predicador que está conectado, ama, samaya, que una mujer que no es de Dios, ama, soquima, le ha estado llamando, y ha estado persiguiéndole, y seduciéndole, y vía, y el espíritu de Dios te lleva a redarguer, el espíritu de Dios lleva a redarguyéndote ya mucho tiempo, te dice Dios, no, te dejes seducir, yo siento fuego de Dios aquí tremendo, y vay, oh, espíritu de Dios, espíritu de Dios, ay, ama, saca, lo saca el anatema, ama, soja, ama, sataná te lo va a pintar de un color que, del color que más a ti te gusta, si tu color es el verde, te lo va a pintar color verde, para que te llame tu atención, si tu color es el azul, él te lo va a pintar color azul, para que, ama, sana, yo siento a Dios aquí en el carro, ma, lúa, ama, hay gente sintiendo la unción en las casas también, porque Dios le está hablando, esto no es voz de hombre, es voz de Dios, saca, oye, oye, lo que te estoy hablando, ya percibete, antes que sea tarde, dice Jehová, girando, mira, mira, salé, y tu amanda, cánzoré, salé, malu, amá, el infierno no quiere que esto se hable, pero escuche lo que estoy hablando, maí, talú, talí, Satanás te lo va a pintar del color que a ti más te llama la atención, si tu color es el rojo, te lo va a poner rojo, anda, basuita, viene, ay, te lo va a poner rojo, si tu color es violeta, te lo va a pintar violeta, para que te llame la atención, para que cuando lo vea, diga, guau, qué lindo, qué hermoso, esto es mío, Jehová te dice, si lo tomas, te muere, Jehová te dice, si lo tomas, te seca, Jehová le, Jehová te dice, si lo tomas, te secas en el espíritu, preya, Dios mío, qué unción hay aquí, Eva, andala, si tu color es el amarillo, te lo va a pintar color amarillo, él te lo va a pintar del color que a ti te gusta, para que tú lo tomes y lo metas en tu casa, para que tú te apoderes de él, pero el espíritu de Dios te dice, no, 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 amas hoy, apercibete, te dice el espíritu de Jehová, atento, 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 amasala tu manso, mire amado, yo siento la unción de Jehová, y talla lo, apercibete, te dice el espíritu santo, apercibete, cuidado, que te lo va a pintar de tu color favorito, para que lo metas en tu casa, pero, ay, ay, veo por el espíritu ahora, y cabanasanda, y ni ajama, veo por el espíritu ahora, mire lo que voy a hablar, cuando Dios me dijo, te lo va a pintar color rojo, literalmente, vi un carro color rojo, año 2012, 2012, año, y vi un hombre, vi un hombre, y vi que ese hombre, Ana tenía adentro un lobo, cama ansella, y vi una mujer, que está en sintonía, que está siendo, zarandeada por ese lobo, un lobo rapaz, un Toyota del 2012, color rojo, y tan soquetó, y talía, dice Jehová, percibete, porque es un lobo rapaz, dice Jehová, es un lobo rapaz, y es un anatema, del mismo infierno, para hacerte caer, cuidados, veo saetas, wow, veo saetas, hay personas, que saetas, han sido lanzados, contra ellos, acá, veo saetas, del mismo infierno, siendo lanzadas, para tu, este, o menos, cuando, acasane, mire lo que voy a hablar, porque es que Dios, sabe lo que, hay amas, te están seduciendo, en el trabajo, mujer, ay, al día, mujer, cuidado, hay otra mujer, que está ahí, está ahí, Michael, te está seduciendo, cuidado, si tu compañero, de trabajo, te está seduciendo, el diablo, lo está usando, para enredarte, en la red, para Catoch, ay, él conoce, que te sientes sola, Maya, él conoce, que te sientes sola, y él conoce, cuál es tu área débil, Jehová te dice, cuidado, percibete, amay, braceto, anacay, hay que sacar, el anatema, dice el espíritu, de Jehová, a prisa, hay que sacarlos, ea ne, y nea nanda, quítalos, amayale, amayani, amado, hay que orar, hay que orar, como yo voy a poder ver el anatema, si no estoy orando, como yo voy a poder ver el anatema, si no estoy ayunando, como yo voy a poder ver el anatema, si no estoy buscando a Dios, es importante, que tú, que tú saques tiempo, para orar, el espíritu de Dios, me muestra, que hay personas, que tienen que sacar tiempo, para orar, el espíritu de Dios, te dice a través de este video, saca tiempo, para orar, para que entonces, puedas ver, cuál es el anatema, que te está robando, tu bendición, ni manzoré, el espíritu de Dios, te dice, saca tiempo, para ayunar, para que puedas, identificar, cuál es el anatema, que te está robando, tu bendición, ay cania, saca tiempo, para buscar a Dios, ay, porque, ay ni tú, está allá, porque amado, amado, el espíritu de Dios, me muestra personas ahí, que están teniendo, unas luchas fuertes, porque quieren ser restaurados, el espíritu de Dios, me muestra personas ahí, que están teniendo, batallas fuertes, porque se quieren levantar, personas que le fallaron a Dios, personas que cayeron, y hoy, 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 han querido levantarse, han querido ser restaurados, pero sabe cuál es el problema, que Dios te dice, hay un anatema, que lo tienes que sacar, ora, tú sabes el poder, que hay en la oración, cuando tú orabas, yo te revelaba, cuando tú orabas, yo te hablaba, hay mujeres que están ahí, que antes escuchaban, la voz del espíritu, el Señor te dice, el secreto está en la oración, si tú oras, yo te voy a hablar, si tú oras, yo te voy a revelar, si tú oras, yo te voy a decir, cuál es el anatema, si tú oras, Dios mío, hay un ataque, del mismo infierno, que está siendo paralizado, Dios mío, hay una persona, me muestra Jehová, que la iban a sacar, a expulsar, del lugar donde está viviendo, has tenido varios problemas, con el dueño, al cual, al cual, tú tienes el lugar rentado, has tenido ya varios problemas, con esa persona, y te dice el espíritu de Dios, el diablo le estaba diciendo, que te sacara de ahí, y si él te saca de ahí, tú no tienes a dónde ir, a la ligera, pero Dios te dice, yo extiendo mi misericordia, y para que veas que soy yo, el que estoy hablando a tu vida, en días, te van a confirmar esta palabra, una amistad tuya, va a llegar y te va a decir, mira, me contaron esto, y sabrás que yo Jehová, te libré y te guardé, porque te amo, yo siento el poder de Dios, vamos a sacar el anatema, no queremos anatema, no queremos maldición, queremos ver la mano de Dios moviéndose, no queremos más Amaya, no queremos cielos cerrados, queremos cielos abiertos, queremos que Jehová, se mueva a nuestro favor, me y Ani, te dice el Señor, hay personas que están ahí, que Dios los quiere restaurar, yo no tengo que decirte, cuál es el anatema, tú sabes cuál es el anatema, tú sabes, tú sabes cuál es el anatema, que tienes que sacar, el Espíritu de Dios, te dice en esta hora, tú sabes cuál es, sácalo, sácalo, te dice Jehová, sácalo de tu vida, siempre manda, calle, hay personas que ahora el corazón le está parpitando aceleradamente, hay personas que ahora el corazón le está parpastipratopale, el corazón le parpita, no porque el Espíritu de Dios le está redargullendo, deja de estar viendo lo que no edifica, deja de estar viendo lo que te daña, lo que te corrompe, eso es anatema, deja de estar viendo lo que a Dios no le agrada, deja de estarlo viendo, sácalo, 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 Dios mío, se ha metido la unción aquí, bícama, vamos, comparte el video, hay personas que han entrado y no lo han compartido, compártalo, para que más personas se han apercibido y entiendan, que el anatema se tiene que sacar, que no podemos permitir que el anatema esté ahí operando en nuestra vida, porque no vamos a crecer, no vamos a prosperar, por favor, comparte el video, vamos, a sacar el anatema, vamos a sacarlo para afuera, no queremos maldición, queremos bendición, no queremos frialdad, queremos fuego, no queremos sequía, queremos lluvia, no queremos menguar, queremos crecer en el espíritu, hay un texto bíblico, un pasaje bíblico, una historia bíblica, que me llama mucho la atención, y la quiero compartir con ustedes, comparte el video, en el libro de Josué, libro de Josué, hay una mujer que está llorando ahora mismo, tienes un problema familiar bien grande, y le dijiste a Dios mientras oraba, no quiero perder mi familia, sanando, quita llama, ananzo, ha comenzado un problema en tus nervios, pero Dios dijo sanando, estoy tus nervios ahora, ha comenzado un problema en tus nervios, a causa de todo este problema, te sientes bien nervioso, sientes tus nervios alterados, no sientes paz interior, Sataná ha querido descontrolarte totalmente, pero Dios te dice, si te metes conmigo, si me buscas en oración, yo no voy a permitir que el diablo destruya a tu familia, pero tienes que tomar una decisión, y es hoy, y sacar el anatema, y para que veas que soy yo, me dijiste Señor, si tú me estás escuchando, no permita que mi familia se destruya, aleluya, yo siento a Dios, yo siento a Dios, saco, hay una mujer que está ahí, está llorando, la veo, y vas ahí, que hace días atrás le dijo a Dios, si tú me estás escuchando, si tú verdaderamente me escuchas, no permita que mi familia se destruya, tus nervios están bien descontrolados, oye, lo que te dice Jehová, yo no voy a permitir que tu familia se destruya, ¿sabes por qué? Mahana, ¿sabes por qué? Que más sana tu amistad, porque mira, te amo, y te amo, y te amo, te amo, te amo, y te amo, dice Jehová, aquí vas, pero mira, saque el anatema, y yo te restauro, y yo siento la unción, aquí hay gente, Dios está fortaleciendo a personas en esta hora, y Dios está fortaleciendo, ahí está la fuerza de Jehová sobre ti, recibe las fuerzas de Dios mira lo que dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 7 ay santo verso 11 en adelante comparte el video mira lo que dice Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado ay que hay han mentido ay ya saque ese anatema de mentira no sigas mintiendo es un anatema que muchos tienen en su corazón la mentira tienen una lengua mentirosa y todo lo que hablan es mintiendo te dice Jehová saque ese anatema de mentira Amaya y aún lo han guardado entre sus enseres por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espada y Amaya ahora entiendes ahora entiendes por qué tus enemigos te están afligiendo ahora entiendes por qué no puedes tener la victoria esa guerra que estás librando ahora entiendes por qué tus enemigos no huyen de ti es que hay un anatema hay un anatema que lo tienes que sacar hay un anatema que lo tienes que sacar y esa prisa era basa por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos es que con anatema no podemos salir a la guerra si sales a la guerra con un anatema tus enemigos te van a vencer si sales a la guerra con un anatema tus enemigos te van a destruir si sales a la guerra con un anatema tus enemigos te harán correr te harán huir Abba Abba Padre si sales a la guerra con un anatema no importa el conocimiento que tengas el ministerio que tengas si sales a la guerra con anatema volverás derrotado volverás derrotado volverás en derrota hay gente me muestra el espíritu de Dios que salió a la guerra con anatema y de Abba 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 se devolvieron se devolvieron en derrota se devolvieron en derrota porque un guerrero no puede salir a la batalla con un anatema por esto mira lo que dice la Biblia por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espada por elante de sus enemigos escuche bien por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros sino que destalla mayale mira lo que provoca el anatema el anatema provoca que Dios sea parte de tu vida el anatema el anatema provoca que Dios te deje de respaldar el anatema provoca que el respaldo de Dios sea parte de ti el anatema provoca que la presencia de Dios sea parte de ti cuando hay anatema no hay respaldo del espíritu de Dios cuando hay anatema Dios se aparta roxina comanda necale manita loa yala gloria a Dios ni estaré más con vosotros sino destruyereis el anatema destruye el anatema hoy hoy no mañana no pasado mañana el espíritu santo te dice hoy tienes que destruir el anatema hoy tienes que destruirlo yo veo gente en el espíritu que hoy van a tomar la decisión de destruir el anatema que hay en su corazón de destruir el anatema que hay en su casa hoy 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 no mañana no pasado mañana es hoy que tienes que destruir ese anatema destruyeis destruye lo dice Jehová mira amado hay cosas que Dios me está revelando hay una mujer que no ha podido dormir lleva una semana aproximadamente que no ha podido dormir porque está escuchando unas voces y tan so kuma kita itali y esas voces te han causado mucho temor te han causado mucho miedo y el espíritu de Dios te dice hoy yo unjo tus oídos y cierro tus oídos para que no prestes atención a esas voces que no provienen de mí voy a ministrar ahora brazando comparte el video que voy a ministrar el Señor te dice yo unjo tus oídos porque habían voces que te hacían perder el sueño habían voces que infiltraban en tu corazón temor habían voces que infiltraban en tu corazón miedo pero te dice el Dios del cielo te dice el Dios del cielo Anas saque ese temor ese temor Anas saca tu manacaya que las tinieblas querían infiltrar infiltrar en tu corazón es quitado ahora wow 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 gracias Espíritu de Dios por lo que estás haciendo enajani sutune gracias gracias por lo que estás haciendo ahora Dios mío algo está pasando aquí ahora algo está pasando brazo siento una unción au cuet ajane siento una unción del Espíritu de Dios fluyendo ahora brazai amajana tajai atustalía verónica verónica te dice Jehová camas salía más confía 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 jamás confía verónica escucho la palabra confianza porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen para siempre pretale amaj y atuja escenda y anata leje masa Jehová acá Jehová aquí tu copa está rebosando Sataná ha querido ver tu copa vacía Jehová Jehová Sataná ha querido ver tu copa vacía pero Dios dice yo hago que tu copa rebose de aceite fresco Jehová ahí está la unción de Dios arropándote Jehová ahora pretuaza anda yo soy el que abre tus ojos espirituales te comienzo a revelar yo Jehová a mayor profundidad dice Jehová anda anda porque te he estado procesando dice el santo anda 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 y no te detenga porque he estado procesándote toma la espada y pelea yo veo una espada que un ángel te la coloca en tu mano derecha y el ángel te dice al oído pelea Iliani o casi mira 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 Iliani mira Iliani te veo peleando cara a cara contra una malicia te veo peleando Iliani cara a cara con una malicia pero te dice Jehová te entrega una espada, para que la use, Kevin de León, te voy a restaurar, Kevin de León, te restauraré, te levantaré, y te usaré para mi gloria, Kevin de León, te dice el Espíritu de Dios, Kevin de León, he tenido misericordia de ti, ha llegado la tentación, han llegado los ataques, para que te desvíes del camino, pero te dice Jehová, mira, fírmate, camina, mira, se ha metido la unción, el poder de Dios está sobre ti ahora, Kevin, el poder de Dios te está ropando, hay una unción especial, estará basanda, 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 monín Ramos, recibe fuerza, amazo, el Espíritu de Dios te fortalece, fuerza como las del búfalo, los hay sobre esto, 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 ok, ahí, Dios, qué unción hay aquí, Dios, Dios mío, qué unción se ha metido aquí, a las seis, a las sendalos, al anzo, monín Ramos, recibe fuerza, ahí, ma, hay espíritu que han querido quitarte la fuerza, monín, pero Dios te fortalece, Ana, Anza, Eranzo, Ki, Ananda, Yama, Johanna Romero, eres una adoradora, maya, kia, anía, la adoración, no, ma, quita, lita, maya, no te la podrán robar, dice el Espíritu de Dios, Ana, yo, comí, la adoración que brota de tu corazón, no te la podrán robar, dice el Espíritu de Dios, adorame y verás, acai, acai, ale, acai, ale, vas ahí, Emily, saquito, eres una mujer de fe, eres una mujer esforzada, eres una mujer valiente, cani, Emily, verás la montaña moverse, cani, cani, hay una montaña que se va a mover por tu fe, por tu fe la montaña se moverá, acai, y la canita, y aleta, Evivalle, te veo peleando en una guerra espiritual violenta, Ana, y te veo librando una fuerte guerra, hay un gigante, Evivalle, pero Jehová te dice, ese gigante va a caer por tierra, Miguel Colón, amai, hay una unción que Jehová ha depositado en tu vida, Miguel, amí, el infierno no podrá detener los planes de Dios en tu vida, y en la de tu familia, porque tu familia y tu vida ha sido marcada por el Dios del cielo, Ani, 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 Anita, Ay, Zuleika, levántate, amai, Shai, hay demonios que quisieron poner lazo en tus pies para hacerte caer, para hacerte tropezar, abratua, hay demonios que quisieron poner lazo en tus pies, ligadura en tus pies, para que no avanzara, para que te quedara detenida, pero Dios te dice, oye, esos lazos se cortan, te levantarás, y no, ay, 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 no estarás más detenida, ay, Dios mío, hay una unción aquí de administración, vas suecando, gritando, yo soy, yo soy el que quito, yo soy el que pongo, Ananzo, ya acá, yo soy el que hago, dice Jehová, Emanzo, Quenda, yo soy el que hablo, dice Jehová, emay, vidas que serán restauradas, y serán levantadas por mi poder, Amazo, hay vidas que serán restauradas, Heidi Acevedo, te dice el Espíritu de Dios, envío provisión, provisión, sacai, hay dos ángeles que llegan a tu casa, Heidi Acevedo, hay dos ángeles que llegan con regalos en las manos, veo algo que el infierno lo tenía retenido, y dice Jehová, Heidi Acevedo, que lo va a tener que soltar en el nombre de Cristo Jesús, Alá, tú, Amaya, Ayana, recibelo, Heidi, ahora, Amando, quítala, hay personas que van a ser sorprendidos por Jehová en breve, Amá, hay guerreras que Jehová las va a sorprender, dice el Señor, las oraciones de mis guerreras no han caído en el suelo, sino que yo traigo respuesta a su clamor, hay mujeres de Dios que han orado, hay mujeres de Dios que se han humillado, hay mujeres de Dios que han pagado un precio alto, para que Jehová se glorifique, y Jehová le dice, yo me voy a glorificar, Dios mío, ¿qué es esto aquí? Ay, se ha metido una unción del Espíritu de Dios aquí, Margarita Feliciano, ayuno y oración, ayuno y oración, hay cadenas que Jehová romperá, pero tienes que esforzarte, dice el Espíritu de Dios, esfuérzate, entra en ayuno y en oración, porque hay cadenas que se van a romper, serán quebradas, por el poder de mi Espíritu Santo, esta lanzo, quenda, soja, una yazuita la llama, quenda, Diana, 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 te dice Jehová, yo he visto la aflicción, yo he visto la aflicción que ha llegado a tu vida, hay espíritu que te han querido afligir, pero yo quito la aflicción, Dios mío, qué gloria, y aquí hay una unción, recibe, 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 hay personas recibiendo, recibiendo, recibiendo ahora, hay personas recibiendo, recibiendo del Espíritu, una cataraché, tarabajanda, hay personas recibiendo aceite nuevo, unción maya de lo alto, que maná, sere, bajamajanda, Dios, gracias, oh, santo Jehová, santo Jehová, Raquel Santiago, ay, santo, escucho la voz de Dios, Raquel Santiago, Amásaramajaya, asaramajanda, mira con los ojos de la fe, cuando Sataná quiera, poner delante de tus ojos, Dios, Amásaramajaya, y va que maná caná, aná, 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 ané. Wow, mira, mira Raquel, veo, veo en el Espíritu, como los ojos de la fe, son abiertos en ti, porque desde hoy en adelante, no vas a caminar, por tu visión, vas a caminar por los ojos de la fe, yo siento la gloria del Espíritu Santo, reciban fuerza, hay personas que necesitaban la fuerza de Dios, recibanlas ahora, el Espíritu de Dios les fortalece, el Espíritu de Dios imparte fuerzas nuevas, fuerza como las del búfalo, recibanlas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios es fiel amado, Dios es fiel, hay que sacar el anatema, para poder obtener victoria, y para poder ver la mano de Dios moviéndose a nuestro favor, es necesario sacar el anatema para afuera, ya yo me despido amado, si no ha compartido el video, compártalo, aquellos que están en sintonía, síganos a través de nuestro canal de YouTube, manifestando su gloria TV, ¿sabes por qué? porque estamos predicando en vivo, y ministrando también a través, de nuestro canal, de YouTube, entra a YouTube y busca manifestando su gloria TV, te va a salir una foto color violeta, con las letras en amarilla, entra y suscríbete, porque todas las madrugadas, estamos entrando y predicando, y trayendo palabras, y ministrando, Ema, vamos a comenzar las madrugadas, hacer vigilias por ahí, de ministración, suscríbase al canal de YouTube, manifestando su gloria TV, entra a YouTube y suscríbase, todo aquel que se suscriba, déjamelo saber, por si no lo tengo de amigo, aceptarlo en mi amigo del Facebook, todo aquel que se suscriba, lo estaré agregando a mi lista de amigos en el Facebook, así que suscríbete al canal de YouTube, porque vamos a estar por allá ministrando, Brashalama, así que hacia adelante, la gloria es del Padre, la gloria es del Hijo, y la gloria es del Espíritu de Dios, manifestando su gloria TV, así me busca en YouTube, y va a salirte una foto color violeta, letras amarillas, entra, suscríbete, porque vamos a estar por allá ministrando poderosamente también, la gloria es del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, gracias por estar ahí, y el Señor te dice, saca el anatema para afuera, Dios te bendiga.